Bueno, estos túneles es obra de la ingeniería de los jesuitas. Fue una de las grandes innovaciones, una de las estrategias que ellos tenían a nivel de comunicación y suponemos también de defensa. En Buenos Aires no hay piedra, o sea que se construían directamente sobre la tosca. Estamos a 6 metros del nivel del suelo donde venimos descendiendo. Se supone que era o para comunicación o para defensa. Estaban hechos simplemente golpeando con una suela o una simple hoja de hierro a la piedra. Por eso vemos incluso el sentido de cómo se marcaba la tosca, que la tosca tiene un poco de tierra con cal. Acá estamos justo en un cruce o chicote de túneles. Uno supuestamente iba en dirección al sur, a la antigua casa de la Virreina, que era donde había otro gran mirador. Y este sector iba a las torres, porque en cruce se comunican con la iglesia de San Ignacio, que tenía también una antigua torre. Y San Ignacio también tenía comunicación posteriormente con la Torre del Cabildo. A través de estas grandes torres podían al mismo tiempo servir de miradores y de defensa interna. Y recién cuando comienza la reforma y ampliación de la Universidad de Buenos Aires, para 1922, el arquitecto Gresslevin y a Yersa, instalando y creando los cimientos para la nueva universidad, vuelven a reencontrar los túneles y a partir de ahí comienza su puesta en valor, su conocimiento y su historia novelesca. Puede ser que durante toda nuestra etapa colonial y reinal podía llegar a ser utilizado para el contrabando. No era muy conveniente porque el río estaba muy cerca y toda la costa de nuestro río de la Plata estaba totalmente desabastecida de defensas. Por lo tanto, uno podía descender por cualquier lugar contrabando. Se infiere que se podían llegar a ratear porque hay una entrada que da al antiguo Colegio Nacional de Buenos Aires y que hacían travesuras los chicos escapándose por aquí. Supuestamente en Juvenilla y en algunas novelas se comenta de cómo era la vida con el antiguo rector, que era Jacques, en el Colegio Nacional, allá por 1850, 1860. Igualmente por una cuestión de después de respeto, no aparece ninguna crónica escrita de las supuestas escapadas que se hacían los chicos conociendo los túneles y que hay una entrada a los túneles en el Colegio Nacional de Buenos Aires, pero en el folclore y en la leyenda popular siempre está presente que la forma más rápido para ratearse, como la ratita por los agujeros de los túneles, era la más conocida o la más difundida dentro de lo que eran las terribles travesuras que podían llegar a ser los alumnos del Nacional. ¿Y la palabra ratearse viene de ahí? Supuestamente algunos dicen que puede llegar a venir de ahí porque ellos escapaban por los hoyos que habían hecho los antiguos jesuitas, como si fuesen ratas.